Buenos días, Calimera. Mientras esperamos a mis transparencias, quiero decir que es un placer estar aquí, porque es un público fascinante lo que tenemos aquí en esta sala. Eso muestra la importancia de una comunidad, una comunidad de formación profesional. Enhorabuena a los organizadores, a la Federación Mundial de Colegios y Politécnicos, a Técnica, al gobierno vasco y a todos ustedes que han aportado a este evento. Hoy voy a hablarles de un tema del que no queremos hablar, es el tema de la guerra, una guerra que está ocurriendo en un país cercano, un país europeo, Ucrania, debido a una invasión. Por supuesto, es un tema triste para el siglo XXI, pero por supuesto hay un enlace cuando hay una guerra, hay una pérdida de vidas humanas, hay mucha destrucción, eso provoca migración y la llegada de refugiados. Y la educación tiene un papel para evitar que ocurra una guerra en un primer lugar, pero también hay un papel para la educación, para responder ante los impactos negativos de la guerra. De eso voy a hablar, voy a mostrarles unas cifras y voy a describir el trabajo que hacemos conjuntamente con Ucrania, como agencia europea, para ayudar, para ayudar a responder ante el impacto de la guerra. Pero antes de pasar a las transparencias donde voy a mostrar unas cifras, quiero decir unas palabras sobre mi agencia. Mi agencia es una agencia europea, se llama la Fundación Europea de la Formación ETF. Si lo pueden buscar en Google, ha existido desde hace 30 años. Las agencias europeas se diseñan y se construyen de la mano de la Unión Europea para apoyar acciones centralizadas, es decir, acciones que a menudo no siempre ocurren desde el centro, desde la sede, desde Bruselas. Mi agencia trabaja en las acciones relacionadas con el desarrollo del capital humano, sobre todo en la formación y educación profesionales. Pero hay algo muy especial de mi agencia en comparación con las otras agencias europeas que existen, que es que trabajamos en la dimensión externa de las políticas. Eso quiere decir que trabajamos para la Unión Europea, pero con países de fuera de la Unión Europea. Es decir, que trabajamos con 29 países de fuera de la Unión Europea, podrían nombrar unos cuantos, con Asia Central, con Kazajstán, Tirguistán, Uzbekistán, etc. Trabajamos con los países como Moldava, Georgia, Belarusia, Armenia, Azerbaiyán, Ucrania, países que son países candidatos a la Unión Europea, como Serbia, Turquía, Albania, Montenegro. Y también trabajamos con el norte de África y el este del Mediterráneo, por ejemplo, Israel, Jordania, Marruecos, Túnez y Libia. 29 países en total. Esa es mi agencia. Y cuando yo digo que trabajamos en el desarrollo del capital humano, ¿eso quiere decir qué? Pues que hablamos con estos países, con todos estos países, qué sería el camino para progresar en el desarrollo de las capacidades humanas. ¿Cuáles son las necesidades y cómo podemos trabajar con otros agentes dentro del país para ayudar a los gobiernos a ofrecer soluciones a cubrir esas necesidades? Y eso lo hacemos también, por supuesto, para Ucrania. Hemos estado trabajando con Ucrania durante muchos años. De hecho, somos una de esas agencias de la Unión Europea que emplea personas de países de fuera de la Unión Europea. Y en mi agencia somos 135 trabajadores. Cinco compañeros son de Ucrania. De esos 135. Con eso, como presentación, voy a pasar a la primera transparencia. Algo que hacemos para abordar el desarrollo de las capacidades y conocimientos humanos es buscar conocimientos. Hoy hemos estado hablando y ayer también de centros de excelencia profesional, las redes de centros de excelencia profesional. Y a través de esas redes nosotros aumentamos nuestros conocimientos en determinados campos. Así que la acumulación de conocimientos es clave para mi agencia y para apoyar distintas políticas. En segundo lugar, datos. Hace falta datos para asesorar. Necesitamos una base de datos. Necesitamos lo que llamamos inteligencia. Tenemos que contextualizar la teoría con nuestros conocimientos y adaptar todo eso al lugar determinado. Y en tercer lugar, asesoramiento político. Nosotros ofrecemos asesoramiento político. Y con todo esto, con conocimiento, inteligencia y asesoramiento político, podemos luego contextualizar todo y, bajo petición, ofrecer asesoramiento a los distintos países con los que trabajamos. Los datos que ven no son datos nuestros únicamente. Son datos que provienen de grandes organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo. También del propio país, en este caso, Ucrania, en comparación con su Ministerio de Educación. La primera transparencia nos muestra las cifras de los refugiados. 6,9 millones. De hecho, no es el número de refugiados, no. Sino el número de movimientos. Vemos que el daño ha destruido instalaciones educativas. 1.888 han quedado destruidos. De esos, 900 son centros de formación profesional. Es decir, una parte de esa cifra, 1.888, son centros de formación profesional. Y este daño directo a los centros de educación ha sido por un valor de 2.000 millones de dólares. La segunda transparencia nos da más cifras para poder hacer una propuesta ante un país. Aquí vemos los desplazamientos internos y las personas que migran y no van a volver. Y hay muchos países que rodean Ucrania que han acogido a Ucranios. El año escolar, el nuevo año escolar, va a iniciarse pronto. Y es difícil para esos países vecinos acoger a refugiados e integrarlos en el sistema educativo. El capital humano en la educación. Aquí, de nuevo, ven cifras. No voy a repasar esas cifras. Las pueden ver en las presentaciones más tarde. Aquí vemos también la distribución por las distintas zonas o regiones de Ucrania. Especialmente en el oriente, donde la guerra es más severa. En algunos casos, hay una destrucción total de los centros de formación profesional. Ucrania está construyendo en este momento, con el apoyo de distintas organizaciones, la construcción de centros de educación fuera de Ucrania para acoger a los estudiantes que han tenido que marchar de su propio país. Aquí vemos 98 centros dañados de todos los centros de formación profesional en Ucrania. Y aquí el mapa que muestra dónde está peor la situación. Estamos en contacto continuo con el Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania, pero también con otros agentes en el país. Por ejemplo, otras organizaciones internacionales que trabajan en Ucrania. Es impresionante que incluso durante los primeros días de la guerra, estas organizaciones fueron capaces de responder y comunicarse con nosotros y organizar planes y pensar en el siguiente paso. Es increíble lo que se ha podido hacer. Esta transparencia es bastante interesante porque muestra las características de empleo de los desplazados internos. Uso estas transparencias porque voy a hablar después del paquete nuestro, qué es lo que hacemos nosotros en Ucrania. Y necesitan tener esas cifras en mente para entender el porqué de nuestra propuesta. Cuántas personas han perdido sus puestos de trabajo, cuántas no tenían un puesto de trabajo antes de la guerra. Eso es importante porque las cifras nos dan una imagen, una fotografía de lo que está ocurriendo sobre el terreno, pero no muestra toda la imagen, toda la situación. Porque a menudo pensamos que la situación era perfecta antes. Pero aquí vemos lo difícil de esa situación hoy, pero también tenemos que tener en cuenta que si queremos construir y recuperarnos después de la guerra, algunas cosas las tenemos que hacer de una manera diferente. Es importante tener esto en cuenta. Esta imagen es muy interesante, viene de la OIT. De nuevo nos muestra las características de la población refugiada. ¿Quiénes son aquellas personas que huyeron? ¿Quiénes son? ¿Y qué significa para el empleo fuera de Ucrania? Por ejemplo, para alguien que trabaja en el sector agrícola, ¿es fácil salir del país? ¿Podrá desempeñar el mismo trabajo fácilmente en otro lugar? O si esta persona que ha huido trabaja en cualquier otro dominio, ¿podrá volver a ir a otro país? Bien, cuando hemos entrevistado al ministerio, nos hemos dado cuenta de que no es fácil, de que no es tan sencillo. Y ahora llegamos aquí a la respuesta que está dando nuestra fundación. Y estamos trabajando en estrecha cooperación con la Comisión Europea. Por supuesto, cada propuesta se realiza en cooperación con los servicios de la Comisión Europea, pero también con el país. Por consiguiente, hay una conversación continua, porque pensamos que podemos contribuir y sobre todo para tratar de trabajar vinculados con otros y para unir nuestras fuerzas. Bien, lo primero que hemos hecho en cooperación con el ministerio ha sido tratar de crear un paquete de emergencia para abordar lo más acuciante en cuanto a formación profesional y así ser útiles. Veremos en un momento en qué consiste ese paquete. En segundo lugar, hemos querido ya desde ahora involucrarnos en una propuesta de recuperación y para ello hay plataformas. Y hay plataformas hablando de ello. También apoyo directo, de persona a persona. Incluso a través de pequeñas donaciones. Por ejemplo, hemos dado cinco ordenadores personales a uno de los centros que va a abrir sus puertas en Polonia próximamente. Y bueno, ahí han ido estudiantes de Ucrania. En la ciudad, en Turín, por ejemplo, también hay apoyo de la población. Estamos redireccionando las acciones planificadas. En una situación como esta, no hay que sobrecargar ya la situación sobre el terreno. Hay prioridades y tenemos que respetar las prioridades. Lo que pueda esperar, que espere. Coordinación regular, hay hablado de ella. Y también estamos trabajando con los países vecinos. Eso es esencial. Y en la ETF, en nuestra fundación, llevamos a cabo esa coordinación con diferentes países en torno a Ucrania para ver cómo poder coordinar mejor las acciones. Aquí mostramos ahora, en esta imagen, aquí se muestra lo que estamos haciendo. Hay cosas, bueno, que no son obvias, pero que aún así son importantes en el país. Por ejemplo, quieren seguir trabajando, recopilando información respecto al mercado laboral. Eso les interesa, porque en estas condiciones tan graves aún así, quieren saber dónde están las oportunidades para poder encontrar un trabajo o un empleo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y claro, había centros de excelencia muy activos antes de la guerra. Centros de excelencia, sobre todo, que trabajaban en la transición verde. Y quieren seguir trabajando. Y nosotros pensamos, bueno, pues quizá no ahora. Y ellos dijeron, no, no, queremos seguir trabajando. Queremos, en la medida de la posible, que la vida continúe. Siguen involucrados, activos. Y ahí pueden ver las diferentes tareas, como lo que antes decía de Turín. Hemos involucrado diferentes actores para ir al país y en base a ello poder darles apoyo con información. Paquete de emergencia. El paquete de emergencia tiene dos elementos y ya se está aplicando. Les invito a todos a visitar nuestra página web de la ETF y ahí encontrarán las medidas de ese paquete de emergencia, que tiene sobre todo dos elementos. Lo primero es un hub de recursos, un nodo de recursos, para quienes dejaron el país para los refugiados. Van a diferentes países y necesitan tener que sus cualificaciones se reconozcan, ¿verdad? Eso es esencial. Hay un portal que les permite hacerlo, hacer ese reconocimiento. La semana pasada ESCO, la herramienta europea para las competencias, habilidades, ya se ha traducido gracias a nuestro apoyo al lengua, al ucraniano, de forma que la población ucraniana pueda también utilizarlo. Eso es esencial. Pero no es más que la primera parte del paquete donde se trata de apoyar al empleo de los refugiados ucranianos y también con muchas otras organizaciones. Por supuesto, nosotros somos pequeños, trabajamos mano a mano con otros, pero creo que está teniendo un impacto importante. En segundo lugar, los alumnos, los aprendices, ¿qué está ocurriendo hoy en día? Bien, uno de los impactos inmediatos es que, claro, pues los estudiantes han quedado fuera del aprendizaje. Necesitamos progresivamente restablecer la situación. Tenemos plataformas online y cursos online. Eso está muy bien, pero si no es así, ¿cómo hacerlo? Por ello, trabajamos con las autoridades para tratar de desarrollar cursos online. Trabajamos en cooperación con otros países, porque, bueno, con quienes tenemos cursos de intereses similares, tratamos de vincularlo con las microcredenciales para que puedan hacer pequeños cursos y así inmediatamente tener ya algo en las manos que les permita poder trabajar. Por consiguiente, segunda parte del paquete, eso, para los alumnos y estudiantes y para quienes buscan un empleo también fuera de Ucrania. El día después, de nuevo, son estimaciones respecto a la reconstrucción y a las estimaciones de pérdidas de infraestructuras. Hay una gran plataforma. Claro, Ucrania está liderando este debate, esta discusión, con respecto a cómo debería llevarse a cabo todo esto, ¿verdad?, la reconstrucción, porque hay que empezar ya a planificar y coordinar todas estas medidas. Y hay muchos actores involucrados, como no podía ser de otra forma, propuestas. Claro, estamos perdiendo, ¿verdad?, esas capacidades de aprendizaje, puesto que las escuelas, institutos están cerrados. Muchos estudiantes que no han visto o detenido su aprendizaje. Hemos entrevistado a estudiantes que, de una forma trágica, describían y nos decían cómo un día tenían una vida de estudiantes normal y cómo al día siguiente, de repente, estaban inmersos en una guerra. ¿Y qué podemos hacer? De repente, el futuro se desvanece. Por consiguiente, una pérdida enorme en términos de aprendizaje. Bueno, como ocurrió también con la pandemia, ¿verdad?, con el COVID. Ahí también asistimos a una pérdida enorme en ese sentido. Y bien, y estas son las propuestas también de recuperaciones. La última diapositiva. Y claro, nuestra propuesta es muy ambiciosa. Está ahí en la imagen. Es algo de lo que hemos hablado con el país, con Ucrania. Es, bueno, pero forma parte del plan de recuperación para Ucrania. Es una parte pequeña. Pero la idea esencial es que, bueno, en cuanto sea posible, empezar a trabajar, recuperar esos puntos. Es decir, bueno, había ya una situación difícil antes de la guerra. En algunos lugares, Ucrania antes de la guerra ya quería optimizar el número de escuelas de formación profesional. Esos 900 centros que tenían querían reducir su número y crear clústeres, reunirlos en clústeres. Así que ahora deberíamos empezar a partir de ahí y garantizar que, bueno, que hacemos lo correcto y que estamos en la vía correcta. Esa ha sido mi presentación. Muchísimas gracias. He tratado de darles una imagen de cuál es la situación sobre el terreno y también hablar de cuáles pueden ser las necesidades y el trabajo que podemos llevar a cabo como agencia europea. Pero, claro, aquí, ante esta comunidad de formación profesional, yo creo que este es un tema que nos concierne a todos. Gracias.